El ícono y pionero de la música urbana Daddy Yankee anunció su retiro de los escenarios tras 32 años de carrera y llegará a Colombia con la última vuelta World Tour en octubre y ya quedan muy pero muy pocas entradas para sus seis conciertos que realizará en nuestro país. Esto va a estar buenísimo y muy nostálgico. También realizará el lanzamiento de Legendary, su álbum de despedida. ¿Cuáles serán estas fechas? En Cali el 7 de octubre, luego en Bogotá el 8, 9 y 12, en el Coliseo Live y en Medellín el 15 y 16 en el Atanasio de Girardot. El costo de las boletas están desde 121 mil hasta 14 millones 500 en los palcos de despedida. Para adquirir la boletería lo podrán hacer a través de Taquilla Live. Se les recomienda a todos los fans crear una cuenta en la plataforma con antelación. Esto será un requerimiento para adquirir los boletos. Este emblemático evento conlleva una carga emocional sin precedentes tanto para los seguidores del artista como para el puerto requeño. ¿Ustedes irán a verlo? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!